Hola otra vez, super fanáticos. Oí que hicieron explotar la tuitósfera por mi nueva y genial película Lego Batman la película. Es un poco como la gran aventura Lego, pero muy superior porque esta trata exclusivamente sobre mí. Cuando uno es tan super como yo, no se hace solo un trailer, sino dos trailers en una semana. Miren esto. Hola, mamá. Hola, papá. Oye, volví a salvar a la ciudad. Creo que habrían estado muy orgullosos. ¡Ahí está! ¡Alfred! ¡Lo siento mucho! Tengo reflejos increíbles. No debía acercarme tan sigilosamente. ¿Estaba mirando las antiguas fotos familiares otra vez? No, claro que no. Señor, lo he visto pasar por momentos similares en 2016, 2012, 2008, 2005, 1997, 1995, 1992, 1989 y en esa etapa rara en 1966. He envejecido de maravilla. ¿Quiere hablar sobre cómo se siente? ¿Qué? ¡No! ¡No quiero hacer eso! Señor. No. Señor. No, 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 no. Señor. No, 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 no. Dios, espero que hayamos grabado eso. ¿No? ¿Alfred? ¿Qué dije? SDG. Siempre debes grabar.